Guerra, violencia y censura. El 2022 ha sido desastroso para la libertad de prensa. Según el informe anual de Reporteros Sin Fronteras, a 1 de diciembre, 65 periodistas habían sido secuestrados en el mundo, 49 habían desaparecido y 57 habían sido asesinados. Además, una cifra récord. 533 han sido encarcelados por ejercer la profesión. La situación es especialmente grave en Asia. China, Myanmar e Irán encabezan la lista de países con más periodistas encarcelados. Un país europeo, Bielorrusia, ocupa la quinta posición. Las mujeres se representan alrededor del 14,6% del total de periodistas que están en la cárcel. Es un aumento del casi 30% desde 2021. El mapa cambia bastante cuando se trata de los lugares más peligrosos para ejercer la profesión. Casi la mitad de los 57 periodistas asesinados hasta el 1 de diciembre trabajaban en América Latina. Con 11 muertos, México lidera por cuarto año consecutivo la triste clasificación, incluso por encima de Ucrania, que está en guerra. A estos le sigue Haití. El top 5 cierra con otros países en guerra, Siria y Yemen. Los periodistas mexicanos son víctimas del crimen organizado, la inacción del gobierno de protegerlos y la precariedad de la profesión.